Vamos a empezar. Buenas noches a todos. Mi nombre es Brent Stevens. Soy el superintendente del Distrito Escolar de Berkeley. Esta noche estoy con varios colegas. Tenemos aquí a Jessica López. Jessica, quisiera usted introducirse. Sí. Buenas noches y bienvenidos a todos. Mi nombre es Jessica López y soy la asistente del superintendente. Y también está esta noche con nosotros una madre de nuestro Distrito Escolar, Paz Meléndez Canales. Buenas noches a usted. Buenas noches. Mi nombre es Paz Meléndez Canales y soy una de las mamás en el Distrito, como ya dijo el superintendente. Tengo niños ahorita en Longfellow y en la Berkeley High, pero han pasado todos por Silvia Méndez. Muy bien. Bueno, y esta noche Jessica va a desempeñar el papel, varios papeles. Ella me va a estar ayudando con el micrófono. Habrá varios momentos en esta reunión en que la gente que está participando podrá hablar. Así que ella me va a ayudar con eso y también ella estará atendiendo a la función que se llama Q&A, Question and Answer. Y también esta función la vamos a estar usando durante la noche. Así que ustedes están dispuestos. Si quieren, pueden usar esta función para meter unas preguntas y las vamos a intentar responder. Esta noche también estaremos usando la mano azul, este Raise Your Hand. Así que yo veo que ya un papá ha levantado su mano. Así que si usted desea hablar en vivo esta noche, será posible. En esta reunión comunitaria esperamos compartir información con usted en cuanto a la reapertura de las escuelas públicas aquí en Berkeley. Estaremos compartiendo información sobre un horario escolar y también discutiremos la salud pública que ha cambiado bastante durante esta semana. Así que voy a empezar una presentación y ya empezamos. Jessica, can you help me? Es que no puedo compartir mi pantalla. Disculpa. Mientras estemos esperando nosotros, voy a introducir a los miembros de la mesa ejecutiva del distrito escolar. Tenemos presente esta noche Beatriz Leva Cutler. Hola Beatriz. Y también está con nosotros Ana Basudel, que está ya empezando su carrera como miembro de la mesa ejecutiva del distrito escolar. Hola Ana y bienvenidos. Bueno, aquí estamos. Esta noche pensamos, bueno, quisiera darles a ustedes las gracias por estar con nosotros. Sé que tienen muchas cosas que pueden estar haciendo esta noche. Así que pasar una hora con nosotros es un placer y también quisiéramos que sea una hora muy informativa para ustedes. En esta noche pensamos discutir varios temas, incluso discutir unas decisiones ya hechas por la mesa directiva del distrito escolar. Para los que no están siguiendo de una manera detallada lo que está haciendo la mesa ejecutiva, les vamos a proporcionar algo de información sobre las decisiones que han hecho. También estaremos hablando de las condiciones de salud local que ha cambiado bastante durante esta semana. Estaremos compartiendo información sobre el calendario para la reapertura de dos, bueno, que va a aparecer en frases. Y luego estaremos discutiendo una planificación para un modelo de aprendizaje híbrido. Y estaremos compartiendo un horario detallado de cómo va a haber cuando abrimos las escuelas en enero. Nosotros aquí en el distrito hemos tratado de mantener unos valores mientras hemos manejado este este pandémico. Principalmente, principalmente hemos estado nosotros conscientes de que necesitamos proteger la salud de los estudiantes, las familias y el personal del distrito escolar. Hemos estado también pensando en el bienestar socioemocional de nuestros hijos. Hemos estado pensando en la equidad y en una educación de calidad. Y por fin hemos tenido como una prioridad la comunicación y la consultación con las familias y nuestro personal. Hay unos recursos muy importantes que existen ahora en el internet, el web page del distrito escolar. Primero tenemos lo que se llama el plan de seguridad para cada escuela, Campus Safety Plan. Este plan aparece también en español y está disponible para toda la comunidad en nuestro internet. Es un plan lleno de los detalles de cómo se va a ver cuando se abren las escuelas. Tiene estrategias detalladas de cosas como llevar mascarillas, de la distancia social y también de las pruebas de COVID. Hemos también nosotros mantenido lo que se llama en inglés el Elementary School Reopening Readiness Dashboard. Esta es una agrupación de información de cómo nos va a nosotros en el distrito con todo el trabajo de preparación. Y ya recientemente hemos introducido para la comunidad un reporte sobre los casos de COVID-19 que han aparecido aquí en el distrito escolar. Este reporte ya lo pusimos hace una semana y es un reporte que se puede usar una familia que está interesado en saber cuántos casos de COVID-19 han aparecido en nuestras escuelas. Cada escuela está reportado y desde el principio del pandémico hasta ahora mismo hemos tenido tres casos con nuestro personal. Y lo vamos a mantener muy corriente para que uno vea cuántos casos han aparecido aquí en el distrito. La mesa ejecutiva ha hecho varias decisiones importantes y para darles algo de información sobre estas decisiones es muy importante saber que primero la mesa directiva ha decidido que vamos a abrir de una manera gradual. Enfocándose primero en abrir grupos pequeños en solamente tres escuelas primarias. Estas escuelas, Jefferson, Malcolm X y Rosa Parks empezaron sus programitas en el 9 de noviembre, hace dos semanas. La mesa directiva también aprobó una decisión hace un mes que vamos nosotros a concentrar en la fecha del 13 de enero como la fecha para abrir todos los programas preescolares y también de los grados entre kinder hasta el grado 2. Estamos nosotros tratando de abrir los grados 3 a 5 el día 20 de enero y todavía en la mesa directiva no ha establecido una fecha límite para abrir las escuelas intermedias ni las secundarias. Y no lo ha pasado. Sí, cómo no. ¿Cómo decidieron que en esas tres escuelas era donde iban a reabrir cuando lo decidieron en octubre? Muy buena pregunta. Es que habíamos pensado nosotros en seleccionar escuelas que están ubicados centralmente, reconociendo que no íbamos a proveer transportación. Así que seleccionamos estas escuelas por no ser en las colinas de Berkeley y también por ser ubicados centralmente aquí en Berkeley. Habíamos pensado abrir más escuelas, pero para decir la verdad es que ha sido muy difícil encontrar personal voluntario que quiere trabajar en este momento. Así que tenemos estas escuelas abiertas en este momento y en total son como 70 niños que están asistiendo cuatro días de la semana. Muy buena pregunta y Paz, muchas gracias por haberla hecho y que siga. Bueno, me imagino que muchos de ustedes ya se dieron cuenta de que hubo un cambio muy grande esta semana. El estado de California ha modificado su designación para el condado de Alameda. Desde el verano, cuando estuvimos nosotros en un estado morado o púlpura, que significa que hubo mucho coronavirus aquí en nuestra comunidad. Hemos pasado desde el nivel morado hasta el nivel rojo y hasta el nivel anaranjado. Ustedes pueden ver las fechas aquí en la parte derecha de la pantalla. Fue en el 22 de septiembre cuando pasamos al nivel rojo y en el 6 de octubre habíamos logrado nosotros el nivel anaranjado. Y ahora regresamos nosotros al nivel morado y ya hay 41 condados aquí en el estado de California que también están en el mismo estado. Lo que quiere decir que estamos nosotros viendo una aumentación de la cantidad de coronavirus aquí en nuestra comunidad. Lo que significa este cambio es eso. Para las escuelas que están ubicados en un condado que tiene el color morado, las escuelas pueden, tienen permiso operar programas en cohortes o grupos pequeños como los que ya describí que están ubicados en las escuelas Rosa Parks, Malcolm X y Jefferson. Nosotros pensamos mantener estos programas porque todavía están permitidos. Cuando dice que son cohortes de pequeños, cuando dijo 70 niños, ¿son 70 niños en cada escuela o en total en las tres escuelas? En total en las tres escuelas. Cada escuela tiene un tamaño diferente. Hay unos 16 niños que están en la Rosa Parks, aproximadamente 30 que están en Malcolm X y otros 24 más o menos que están en la Jefferson. Y también, ¿cómo escogieron a esos niños? ¿Cómo, cómo supieron quién puede? Muy buena pregunta. Fueron elegidos estos niños por el equipo de intervención que existe en cada escuela. Pedimos a estos equipos que seleccionaron a los niños que estuvieron de verdad batallando con el aprendizaje de distancia, que tenían problemas de internet, que no tenían computadoras o donde no hubo adulto en la casa para ayudarles. Sé que hay muchos más que necesitan estar en nuestras escuelas, pero dado la cantidad muy limitada de asientos que pudimos ofrecer, seleccionaron unos cuantos niños nomás. Pero fue por el equipo escolar. Bueno, para seguir con el reglamento del estado en cuanto a abrir las escuelas, el reglamento dice que las escuelas y los distritos que no han abierto deben de permanecer cerrados. O sea que nuestro distrito escolar, junto con todos los distritos escolares en el condado de Alameda, necesitamos mantener las escuelas cerradas. Si fue el caso de que una escuela o un distrito pudiera haber abierto, entonces pueden permanecer abiertos. No hay un distrito público aquí en el condado de Alameda que pudo abrir sus escuelas, así que cada uno todavía queda cerrado. Yo tengo entendido que hay unos 65 escuelas privadas que ya abrieron, no aquí en Berkeley, pero por todo el condado. Y por lo general, los únicos que pudieron abrir fueron los pequeños y los privados. Perdón, tengo otra pregunta, nada más rápido. ¿Cómo, si tienen como, digamos que unos 20 estudiantes, 16 en cada escuela, ¿cómo es ese, cómo están en un salón nada más? ¿Son un maestro, varios maestros? ¿O cómo es el día? ¿Cuántas horas también es para eso? En estos cohortes que están en las tres escuelas, los niños vienen a las ocho y media del día en la mañana y salen a las dos de la tarde. Pasan el tiempo con un, bueno, con una mezcla de actividades. Están todavía participando en el aprendizaje a distancia, o sea que todavía están usando las computadoras para estarse en contacto con sus maestros. Pero cuando no están haciendo sus lecciones en la computadora, están afuera para el recreo, para las actividades físicas y para unas actividades de enriquecimiento. También están ahí, comen su almuerzo juntos. Así que es un, en una parte es un día normal y otra parte es muy abnormal en cuanto están en la computadora aprendiendo por su maestra que todavía no está con ellos. Pero para, bueno, después puedo preguntar la próxima pregunta. Sí, claro. Hubo en un momento, en una parte del reglamento del estado en que un distrito o una escuela pudiera pedir una extensión, lo que se dice en inglés waiver. Este como exención ya no existe para las escuelas en el condado de Alameda. Fue el caso de que el Departamento de Salud Pública decidió que no iban a aceptar estas solicitudes. Así que no hay opción para nosotros ni para ningún otro distrito aquí en el condado de Alameda a pedir un waiver o una exención. Así que sabemos nosotros que en cuanto estemos nosotros en el nivel morado, no se permite reabrir las escuelas. Así que estaremos esperando a que las condiciones de salud pública se mejoren, se hagan mejor. Simplemente no sabemos nosotros cuáles serán las condiciones de salud pública cuando llegamos al 13 de enero, que es el día, el día, bueno, la fecha límite para abrir las escuelas primarias aquí en Berkeley. Así que estaremos nosotros esperando a ver qué pasa, pero estamos planificando como si fuera la verdad de que vamos a abrir el 13 de enero. Y ya en un ratito voy a compartir con ustedes un calendario que muestra cómo estamos pensando en las varias actividades que necesitamos completar para poder abrir las escuelas en el día 13 de enero. Este es un recordatorio para nosotros que estamos viviendo nosotros y planificando en una etapa muy dinámico. O sea que las cosas están cambiando, me parece, cada mes. Así que cualquier plan que hagamos nosotros necesita ser flexible para que lo podemos cambiar cuando lo necesitamos hacer. Hay una pregunta en el en el en el en donde hacen las preguntas de que no la veo yo. Así que si usted quiere leerla, muy bien. Sí, que en el dashboard que es que tienen de reapertura dice que falta acuerdo con los empleados y cómo van a llegar a un acuerdo con ellos. Muy bien. Voy a discutir esta pregunta mientras repaso este calendario. El calendario que aparece aquí es como representa algunas de las actividades claves que necesitamos nosotros completar para llegar al día 13 de enero. Estamos en este momento coleccionando las perspectivas de las familias y también de nuestros empleados en cómo se debe ver un plan híbrido para abrir las escuelas. Estamos nosotros ya haciendo una cantidad de reuniones comunitarias como esta. Ya hicimos una esta tarde en inglés y otra esta en español. Y estaremos nosotros reuniéndonos con las familias de las de middle school y también de la secundaria cuando regresamos de las de las vacaciones del día de acción de gracias. Con todas estas perspectivas juntas, nosotros empezaremos a empezaremos a un diálogo con nuestros con los sindicatos que existen aquí en Berkeley. Tenemos cuatro. En estas conversaciones estaremos nosotros discutiendo una variedad de detalles, pero lo que importa es que necesitamos hacer una definición de todas las responsabilidades que tendrán los maestros, todos los especialistas, los paraprofessionals y todos los demás cuando están abiertas las escuelas. Así que necesitamos básicamente imaginar todo el día y con todas las responsabilidades para cada empleado del distrito. Va a ser un diálogo bastante complicado, pero lo pensamos terminar antes de que salgamos nosotros para las vacaciones del invierno, que es el día 18 de diciembre. Tenemos aquí pintado de color rosado, un objetivo que es muy clave para nosotros y eso es que necesitamos terminar todos los todo el plan detallado con los sindicatos, con las uniones antes de que salgamos nosotros para las vacaciones. Y pensamos anunciar a la comunidad de sus detalles y cuando regresamos de las vacaciones el día 4 de enero empezaremos de nuevo a otra serie de reuniones comunitarias para poder describir las opciones que tendrán las familias. Si todo eso vaya muy bien, entonces podemos nosotros llegar a la fecha del 13 de enero, pero eso va a suceder después de que cada familia haga una decisión de que vaya a participar en el programa híbrido o si se queda en casa. Espero que esta fue una respuesta adecuada a esta pregunta. ¿Qué tal, Paz? Esas, sí, esas fueron algunas de las razones por las cuales no abrieron más escuelas el 13 de octubre porque estaban negociando con los empleados o los maestros o había otros, o sea, quizás no estaban listos, pero yo sé. Y como dijo que el panorama debe de ser flexible porque no sabemos qué es lo que vaya a pasar, pero cómo pueden asegurar más a los padres de que si sí se nos da la luz verde para abrir, si van a estar listos para abrir la próxima vez. Son muy buenas preguntas. Bueno, yo diría que de que verdad no fueron las negociaciones que nos detuvo hace un mes. Los requisitos que nos han puesto los oficiales del estado son bastante complicados y de verdad no ha habido mucha ayuda para los distritos en completar esos requisitos. Entre ellos, incluso encontrar más empleados para hacer lo que se llama el contact tracing o investigaciones de los casos. Necesitamos también diseñar un programa para hacer las pruebas de COVID para todos nuestros empleados. Y todavía estamos trabajando en un programa para hacer pruebas de COVID para los jóvenes. Así que estas preparaciones de verdad fueron bastantes complicadas y fue por eso en octubre que de verdad no abrimos. Ya con unas semanas más de preparaciones, estamos en una posición muy diferente. Y uno puede ver en el dashboard que el distrito ya ha completado la gran mayoría de los deberes que nos toca a nosotros. Así que esta vez con un plan ya en la mano, me imagino que estaremos listos. Pero todavía estamos en una situación bastante complicada. Y aunque yo quisiera hacer promesas, entiendo que de verdad no puedo hacerlo. Así que vamos a mantener informado la comunidad, pero esta situación es todavía bastante complicada. ¿Puedes tomar una pregunta desde el Q&A? Claro que sí. La primera pregunta está escrita en inglés, pero voy a tratar de traducirla. Dice, si el programa híbrido es una opción para todas las familias o solo para algunas. Muy buena pregunta. Yo voy a hablar en mucho más detalle sobre el programa híbrido, pero será una opción para todas las familias. Lo que estamos tratando de diseñar son dos opciones. Una para las familias que simplemente no quieren regresar a las escuelas por una cantidad de razones. Y otra opción para familias que ya se sientan cómodas y quisieran regresar a las escuelas. Y ya mero voy a discutir eso con mucho más detalle. Aquí les propongo unas razones por qué todavía estamos nosotros negociando con los sindicatos del distrito escolar. Primero es que cuando ya empezamos nosotros con el plan de aprendizaje a distancia, hubo varios detalles que no se solucionaron aún. Como las calificaciones, las boletas de conferencias con padres, las evaluaciones, la educación especial y el apoyo para los estudiantes que están aprendiendo el inglés. Así que mantenemos nosotros un diálogo con los sindicatos para resolver estos detalles, aunque ya había empezado el año. También hayan pasado varios cambios con las leyes estatales sobre la asistencia y esos ya son diferentes desde el verano. Todavía estamos, bueno, nos da cuenta de que las opiniones de los padres todavía están cambiando. Desde el verano hasta octubre y ya hasta ahora hemos encontrado perspectivas diferentes de las familias y eso va a afectar el programa, bueno, el programa que nosotros diseñamos. Y por fin necesitamos negociar de nuevo porque hemos aprendido bastante desde el verano cuando negociamos por por última vez. Ya han abrido varias partes del país en estas escuelas en muchas partes ya se están cerrando de nuevo. Hemos aprendido aún más sobre un programa de calidad de aprendizaje a distancia. Así que pensamos que necesitamos unas semanas más con nuestros sindicatos, pero como ya dije, esperamos tener un plan final antes de que lleguen las vacaciones del invierno. Otro como dato que es muy importante es que habrán varias personas, varios empleados del distrito que por razones muy legítimas necesitarán quedarse en casa. Tenemos empleados que también tienen unos riesgos personales o riesgos elevados debido al COVID-19 y estas personas necesitan quedarse en casa. Hay un proceso legal que requiere que cada empleador hace todo lo que se pueda para que los empleados se queden en casa si tienen unos riesgos elevados. En este momento, 90 maestros aquí en nuestro distrito han realizado sus solicitudes para pedir que se queden en casa. Así que el modelo que nosotros elegimos necesita adaptarse para esta realidad de que unos 90 maestros puede ser que se van a necesitar quedar en casa. Aquí tenemos otra información sobre lo que han escogido las familias que ya están en las tres escuelas. Aquí está una representación de las escuelas Rosa Parks, Malcolm X y Jefferson. Ustedes pueden ver la capacidad de cada programa. Son programitas muy pequeñas y pueden ver cuántas ofertas hicieron los equipos de intervención en cada escuela y cuántas ofertas fueron rechazadas por las familias, aunque fueran elegidos porque sus hijos estuvieron experienciando algún problema. Así que hemos representado aquí el porcentaje de los rechazos y es importante no nos dice cuántas familias no quieren volver a las escuelas, pero en este grupito pequeño hubo una cantidad de familias que se sintieron incómodos con la idea de que iban a mandar a sus hijos a la escuela. Superintendente, de los maestros de los 90 que no pueden regresar a enseñar en persona, ¿son de las escuelas primarias o pueden ser de todas las escuelas? También las intermedia y la de la preparatoria. Y estos maestros también aparte, estos maestros podrían entonces enseñar, hacer la parte que sería, que seguiría como la enseñanza a distancia o? Muy buenas preguntas. Sí, estas las 90 que represento aquí son de todo el distrito, de la primaria hasta la secundaria. Y tenemos como 500 maestros más o menos. Así que son como quizás 15 por ciento del total que están pidiendo este, este, bueno, la habilidad de quedarse en casa. Entonces, ellos que se quedan en casa todavía pueden seguir trabajando y una idea es de que pueden seguir enseñando desde sus casas para los niños que se, que también se quedarán en casa. En este momento vamos a pasar nosotros a compartir con ustedes algunos de nuestros supuestos sobre la planificación de un módulo, módulo híbrido. Y también voy a compartir un calendario, un horario para la escuela cuando abrimos en enero. A ver cómo nos va con el tiempo. Entonces, las voy a leer y después de ver los leídos, vamos a hacer un pequeño pausa y también seguir con nuestra discusión y también contestando algunas preguntas. Así que estos supuestos nos están informando los planes finales. Son como suposiciones por parte de nosotros, después de haber escuchado tanto, tanto las perspectivas de las familias aquí en Berkeley. Número uno, en la encuesta, encuesta más reciente de familias de primaria, con alrededor de dos mil quinientos, perdón, respuestas, el cuarenta y tres por ciento de las familias indicaron que van a elegir en este momento permanecer en el aprendizaje a distancia. Así que nosotros debemos diseñar un modelo híbrido para minimizar las interrupciones del programa actual de educación a distancia. Esta es una suposición, pero supongamos que si hay casi la mitad de las familias que se van a quedar en casa, no debemos hacer tanto, tantas interrupciones al programa de educación a distancia. Esta es la segunda suposición, dice las condiciones de salud pública locales pueden deteriorarse, lo que podría requerir el regreso a la educación a distancia para estudiantes, clases, escuelas o quizás el distrito entero. El modelo híbrido debería permitir a los estudiantes y maestros regresar lo más fácilmente posible a la educación a distancia, que quiere decir si nosotros, si hay de nuevo un cambio, quizás si pasamos al rojo, pero luego pasamos al morado, que debemos seleccionar un modelo que nos permite hacer cambios fácilmente de un modo a otro. Número tres, las familias y los estudiantes valoran sus relaciones actuales con sus maestros. Así que debemos nosotros, el distrito, diseñar un modelo de aprendizaje híbrido que debe mantener a los maestros, las clases y los grupos estudiantes actuales tanto como sea posible. Hay una pregunta en el Q&A que están preguntando si en los modelos, bueno, que si la maestra de los niños estaría en el aprendizaje híbrido y en el aprendizaje en casa, ¿sería la misma maestra? Bueno, eso es lo que pensamos que van a querer las familias. Así que les voy a enseñar un modelo para la educación híbrida en un momento que mantiene la relación entre cada estudiante y su maestra actual. Vamos a seguir. Hay tres más. El número cuatro dice que las familias quieren información detallada sobre un modelo de aprendizaje híbrido antes de hacer una selección para el niño o los niños. O sea que cada familia quiere un plan detallado antes de hacer una decisión de volver a las escuelas o quedarse en casa. Y por eso pensamos nosotros entrar en negociaciones con los sindicatos, hacer un plan final y luego hacer otra serie de reuniones comunitarias y después de eso pedir que cada familia haga una decisión. Número cinco es esta. Las familias van a preferir no estar atadas durante un largo periodo de tiempo a una sola decisión sobre la inscripción del aprendizaje a distancia o en el aprendizaje híbrido. Que quiere decir que las, supongamos nosotros que las familias no quieren hacer una sola decisión, sino quieren cambiar, si quieren cambiarse de mente o hacer decisiones diferentes mientras pase el tiempo, que el modelo debe permitirlo. Y número seis, muchas familias informan que el apoyo social y emocional es una necesidad crítica para sus hijos en este momento. Así que el modelo de aprendizaje híbrido que adoptamos nosotros debe tener en cuenta esta necesidad y debe incluir más tiempo para cosas como la recreación y la comunidad. Aquí hacemos una pequeña pausa y vamos a invitar a nuestros participantes, si quieren levantar la mano, hacer una pregunta en vivo y también podemos repasar de nuevo las preguntas que están escritas en el Q&A. Ok. ¿Prefieres tener una pregunta en vivo? Solo hay una persona que ha levantado la mano. Me parece bien. Ok, so. Daniel Stolensberg. Yes. Hi Daniel, you should be able to speak. Bueno, en realidad no es Daniel, es Mara. Estoy usando la Mara Colesa. Estoy usando la computadora de mi marido. Hola Mara, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y la verdad es que no estoy muy contenta. Entiendo el trabajo arduo en una situación increíblemente difícil para todos, con muchas necesidades diversas de muchas familias. Y habiendo una situación cambiante también, con derechos de trabajadores, con necesidades de familias. Dicho todo esto, estoy bastante desilusionada con la situación en la que estamos. Y también, con la que estamos haciendo con la que estamos haciendo. Que no hayan estado las escuelas preparadas el 13 de octubre con este surge que se veía venir. Y además de esto, el modelo que se presenta, que estuvimos también en la asamblea en inglés, me parece que la enseñanza es muy poca, deja la mañana intacta, con lo cual, más allá de las posibilidades de los padres, los chicos tienen toda la enseñanza académica online, lo que crea muchísimas cuestiones socioemocionales. Mi pregunta, tengo un comentario y una pregunta concreta, el comentario es, mezclar la mañana con el after school, es algo que no es genuina en términos de la enseñanza que se debe impartir en el día escolar, más allá de que yo piense que tiene que haber un día extended learning, eso es el comentario. Y el otro comentario es, ¿por qué no se hace un modelo híbrido? ¿Por qué se hace un modelo híbrido y no dos programas paralelos? Uno presencial y el otro remoto. Básicamente es eso. ¿Por qué no dos programas paralelos? Para realmente servir a las necesidades de todas las familias. Porque en este caso, y respeto que hay muchísimas familias que no quieran estar presentes, lo respeto, cada quien tiene sus necesidades y sus limitaciones personales, pero esto básicamente sirve más a las familias que no quieren volver a la escuela, con un riesgo muchísimo mayor que el contagio de COVID en términos socioemocionales y académicos. Gracias por tomar tan larga pregunta. Y comentario. Bueno, Mara, muchas gracias. Voy a responder a la pregunta, pero unos minutos. Yo sé que algunos de los participantes esta noche quizás no han visto el programa, el modelo. Así que voy a seguir para enseñar este modelo y luego voy a responder a la pregunta. De esta manera todos habrán visto lo que lo que estamos discutiendo. Así que esperamos por eso. Esperamos con esta pregunta, pero qué tal si hacemos otra pregunta en vivo y luego vamos a pasar a las preguntas escritas. Y yo veo que la próxima es Claudia. Hola, Claudia. Deberías hablar si quieres. Claudia. ¿Tienes alguna pregunta? Aquí. ¿Me escuchas? Sí. Muy bien. Buenas noches. No. Sí. Sí. Bueno, es que con muchos de mis amigos, nosotros siempre con los surveys, esos están preguntando a nosotros si el aprendizaje de distancia está mejor ahora que en la primavera. Y realmente está mejor ahora, pero es que nosotros y mis amigas están diciendo que estamos diciendo, respondiendo que al aprendizaje de distancia está buena porque está mejor. Pero realmente no es buena para nosotros. Y eso que dicen todas mis amigas, las otras mamás que yo conozco, es que las preguntas en los surveys no están preguntando lo que están pasando con nosotros en casa. Gracias. Y podemos darle consejo para la próxima survey. Es mi pregunta. Bueno, habrá otra encuesta que va a seguir esta reunión. La estamos haciendo en inglés y también en español y la estaremos mandando a todas las familias del distrito en las escuelas primarias mañana. Así que esperemos que a nosotros que bueno, pedimos a ustedes que que usted lo llene, que haga un que lo haga en unos minutos para proveer su perspectiva. Esta, la encuesta que estamos haciendo va a ser muy específica en cuanto al modelo que ya estoy para para enseñarles a ustedes y también pueden entrar a ustedes sus perspectivas sobre la la el aprendizaje de distancia. Eso también, bueno, lo solicitamos y es importante para nosotros. Vamos a revisar las preguntas escritas y luego voy a pasar a enseñarles a ustedes algunos modelos para que vean a ustedes en qué estamos pensando nosotros. Ok, voy a leerte alguna de las preguntas que están aquí. Dice mi pregunta es si se quedan los niños en aprendizaje a distancia van a tener su misma maestra. Creo que esa la vas a responder después. Bueno, voy a pasar el modelo para que vean en qué estamos pasando y enseñándoles a ustedes el módulo voy a poder responder a esta pregunta. Y hay una pregunta que tal vez puedas responder a la misma vez. Dice de dónde llega la idea que los niños prefieren mantener su maestra de aprendizaje de distancia? Este, esta idea viene de surveys. No tanto. No hemos hecho esta pregunta en los surveys. Estamos llegando a esta conclusión después de haber escuchado muchos comentarios de papás. Eso se lleva a cabo en reuniones como en PTA Council y por medio de mucha comunicación electrónica por email. Así que estamos pidiendo a ustedes que hagan sus comentarios sobre estos supuestos. Hemos estado escuchando, pero no estamos completamente convencidos de que los supuestos estén correctos. Así que estamos pidiendo su feedback, su perspectiva. Bueno, voy a pasar ahora a enseñarles a ustedes el primer módulo que estamos considerando. No tienen un título, pero lo estamos llamando el aprendizaje a distancia por la mañana y el aprendizaje en persona opcional por la tarde. En este módulo, los niños se quedarían en casa durante las horas de la mañana, entre las 9 hasta las 11 y 45 de la mañana, haciendo el aprendizaje a distancia tal como está. Estarían trabajando con las mismas maestras haciendo los mismos materios. Y luego a las 11 y 45 habrá un periodo para el almuerzo y una transición desde la casa hasta la escuela y una revisión de salud en cuanto llegan a la escuela. Desde la 1 aproximadamente hasta las 3 de la tarde, en dos grupos podrían llegar por dos tardes cada semana. Un grupo A que estarían en la escuela cada tarde el lunes y el martes y un grupo B que estarían en la escuela por las tardes todos los días jueves y viernes. Y en este módulo, el After School Program, Bearers y Learns, estaría abierto, pero también operando con grupos partido por la mitad. Les puedo enseñar unos modelos más detallados, pero son básicamente iguales. Esta idea viene de varios distritos que están explorando el mismo modelo. Por ejemplo, aquí tenemos un modelo desde el distrito de Mount Diablo. Y en este módulo pueden ver que en la mañana la interacción diaria está siendo en vivo por media del internet. Luego hacen los niños su almuerzo, pasan a la escuela y hacen su aprendizaje en la escuela. Si nosotros vimos este módulo, así se vería si nosotros, bueno, mantenemos nuestro horario de aprendizaje a distancia, manteniendo como sin interrupciones en la mañana. Vemos aquí que está pasando toda la mañana tal como está, con la whole class instruction o la reunión de toda la clase. Y luego la instrucción desde la maestra por medio de la computadora con cada grupo partido por la mitad, el grupo A y el grupo B. Luego los niños, bueno, comerían en casa o pueden venir a la escuela a comer y viajar. Bueno, hacen sus viajes desde la escuela hasta la casa. Bueno, desde la casa hasta la escuela. Y luego están pasando, perdón, están pasando las dos horas con la misma maestra haciendo lecciones, instrucción adicional. Y luego pasarían al after school program. En este módulo, que es nomás un ejemplo, mantenemos el día miércoles tal como está. Y pueden ver que jueves y viernes quedan igual, pero los niños que están en el grupo B estarían en la escuela, mientras los niños que quedan en el grupo A estarían en casa. Y entonces, ¿cuántas horas de enseñanza serían por semana, por día y por semana? Bueno, en total tenemos cada día, sería como 90 minutos que está por el internet y otros dos horas, dos tardes por la semana que estarían en casa. Así que 90 minutos cada día aquí y otras dos horas acá. ¿Cómo fue esta explicación, Paz? ¿Tiene sentido? Pues, estuvo bien. La parte de la tarde, esa enseñanza sería ya en la escuela, me está diciendo, ¿verdad? Sí, en este momento, desde una de la tarde hasta las tres, estarían los niños en la escuela, en grupos pequeños, en grupos partidos por la mitad. Y los que están en la escuela estarían con su maestra haciendo actividades como lecciones adicionales en lectura, haciendo matemáticas, haciendo el recreo o la educación física, y también actividades de enriquecimiento. Y esto sería, una de las preguntas es, que vi en el Q&A, es de que si esto sería en todas las escuelas primarias o sería solamente algunas, y estarían con su maestra en sí, por una maestra en la mañana y en la tarde, o nada más en la tarde estarían con la maestra y en la mañana con alguien más. Bueno, en este modelo sería la misma maestra que uno tiene ahora. Bueno, cada niño, bueno, no estaríamos haciendo cambios a las listas de clases, así que cada clase queda intacta, y la maestra está enciendo por medio de la computadora en la mañana, y luego la misma maestra está enseñando la mitad de su clase en la tarde. ¿Y sería esto en todas las primarias? Sí, sería el mismo modelo en todas las escuelas del distrito. Una de las preguntas es, dice, para ese aprendizaje híbrido, habrá el after, me imagino es el after school program en línea, o será en persona. Muy buena pregunta. En este módulo estaría llevando a cabo en persona, o sea que estaría abierta en la escuela propia. También parte de una de esas preguntas es de que si habrá ayudas o apoyos, oye, creo que eso ya lo, como que eso ya lo respondió un poco, en lectura, para ayudar a los niños que necesitan una ayuda extra. Creo que es, dice que mi hija ha avanzado mucho porque tiene un mentor en We Rock, y es una ayuda muy buena en esta crisis. Bueno, el apoyo extra se lleva a cabo aquí en la tarde, que sería muy diferente a lo que se lleva a cabo ahora. En este momento no podemos ofrecer ningún apoyo en persona, así que estamos aumentando la mañana de aprendizaje a distancia en este modelo con unas dos horas de apoyo extra, dos días por la semana. Hay otra pregunta que sobre el after school. Creo que este año no se ha tenido que pagar. Estaban preguntando que si para el año que viene irá a cambiar esto. Me imagino que el año, bueno, de verdad no sé, no lo he pensado. Me imagino, ojalá que todo se regrese a lo normal para el año que entra. Y en este caso, entonces, sí, algunas familias tendrán que pagar y otras familias van a recibir el servicio de after school gratis, tal como es ahora. Steven, si podrías aclarar, ¿podrías aclarar a qué te refieres cuando dices el próximo año? Porque hay personas que pueden pensar que es empezando en enero del 2021, o si estás refiriéndote al año escolar que empieza el próximo año. Muy buena pregunta. A partir de enero, todo se va a quedar, bueno, todo estaría gratis, menos el Learns, que necesita recobrar algo de tuición. Pero para el Bears Program, todo está gratis. Y estoy hablando en este momento al programa que se lleva a cabo en enero. Bueno, voy a seguir con un poco más. Con este modelo, yo sé que hay unas ventanas, ventajas y unas desventajas. Entre las ventajas son la flexibilidad, la dotación de personal, o sea, que para las personas que se van a quedar en casa, el impacto de su ausencia está minimizada. Coherencia también, o sea, si para las familias que quieren quedar en el aprendizaje a distancia, este modelo mantiene algo que es muy aproximado a lo que están, a lo que reciben ahora. Y en este modelo también tiene la ventaja de que los niños están en un solo cohorte cuando están en la escuela. Hay varias desventajas también, y varias personas ya lo están comentando, incluso a Mara, que habló, bueno, anteriormente. Y entre ellos que el tiempo también está reducido para la educación. Vamos nosotros a batallar con el problema de encontrar personal sustituto. Habrán varias cosas que ya se están realizando los maestros, como los grupos pequeños en el internet, y también el contacto con los padres, que puede ser que no serán posibles si los maestros están dando más lecciones en persona. Y no sé, no entendemos muy bien cómo va a funcionar para las familias si tenemos que, bueno, pedir que las familias están transportando a sus hijos por medio día. Sí, claro, claro. Había una pregunta de que si puede explicar lo que quiere decir asincrónico o asynchronous activities. Yo creo que esta persona está refiriendo a esta parte del dirama. Cuando se lee asynchronous, no sé cómo decirlo en español, quiere decir que los niños están haciendo trabajo independiente, o sea, que no están con su maestra, no están en el internet, sino que están trabajando en casa de manera independiente. En este modelo, una de las desvantajas es que cuando la maestra está trabajando con el grupo A en persona, el grupo B tiene que quedarse en casa y no estarán interaccionando con su maestra. Así que asynchronous, esta palabra, quiere decir que en este momento el grupo está independiente, o sea, que están haciendo sus deberes en casa. Hay una más pregunta, dice, para los niños que deciden tener solo escuela en casa, no tendrán after school program. Creo que debería haber algo para los que no quieren ir a la escuela en persona. Yo creo que esta pregunta refiere al after school program. Creo que sí, si es que va a haber algo para los estudiantes, algún tipo de actividades para estudiantes que estén quedándose en casa. Bueno, lo que ofrecemos en este momento, una parte se va a quedar intacto y son los, lo que se llama los selectivos, o personal especialista que hacen las clases de arte, de biblioteca, de música. Ellos todavía seguirán trabajando, ofreciendo sus clases por el internet. Y esto se va, bueno, seguiremos ofreciendo estas actividades. Un problema si abrimos el programa de after school es que el Bears and Learns ya no están trabajando con los, con los niños por medio del internet, sino que están trabajando en la escuela. Así que no será posible ofrecer cosas por internet durante la tarde. Así que hay unas desventajas, unos trade-offs, como intercambios que necesitamos hacer nosotros entre los que quieren estar en casa y los que quieren estar en las escuelas. Hemos visto nosotros otros modelos. Voy a mostrarles a ustedes este. Otros distritos también están considerando, junto con nosotros, un modelo que se dice dos días a la semana en la escuela. En este modelo, un modelo diferente, los niños llegarían a las escuelas dos días completas por la semana. En el grupo A estarían en la escuela el lunes y el martes. Y si el niño le toca el grupo B, entonces estarían en la escuela el día jueves y viernes. Este modelo es un poco diferente. Uno puede ver que están recibiendo no más que la mitad de la semana, pero es otra manera de dividir la semana. Otros distritos están considerando también un modelo en que el grupo A viene cada mañana y el grupo B viene cada tarde. Y en este, bueno, en este modelo, cada niño viene casi todos los días de la semana, cuatro días de la semana, pero están en la escuela unas dos horas y media durante esos días en que la escuela está abierta. Así que hay unas desventajas con estos modelos también, pero los estamos considerando. Estos modelos tienen varias desventajas también, incluso el problema de personal sustituto que hacemos nosotros si el maestro no viene a la escuela. En este modelo hay un gran problema de la salud pública, es que no podemos mantener tanto los cohortes, que es una estrategia muy importante en compartir el coronavirus. Este modelo también sería muy difícil de adaptar si por acaso las condiciones de salud pública cambian otra vez. Y puede ser que este modelo requiere que hacemos un regrupamiento de todas las clases en las escuelas primarias. O sea, que puede ser que un niño no va a seguir con su propio maestro. Y también en este modelo, los niños estarían haciendo quizás más trabajo de manera independiente que están haciendo en el otro modelo y que están haciendo en este momento. Así que estamos nosotros considerando estos modelos también para seleccionar las partes mejores y para solucionar los problemas que encontramos con cada modelo. En los, en el modelo que son dos días, dos días que van a la escuela y dos días que no. Eso es todo el día que irían de ocho a, no sé, de nueve a tres o nueve a dos. Y serían, recibirían todas sus materias ahí normales como era antes, en un día normal. ¿O cómo serían esos dos días? Si serían menos horas de enseñanza o que el otro modelo que había enseñado antes o serían las mismas en todos los modelos, las horas que tienen con el maestro de enseñanza. Bueno, en este modelo lo que pasa es que habrían más horas cada semana en la escuela. Pero la instrucción total queda igual. O sea que el otro modelo tiene más instrucción por medio del internet. Y este modelo lamentablemente requiere que los niños casi tres días a la semana están trabajando de manera independiente. Y creo que otra de las preguntas que habían, alguien ha preguntado es si los, si en cualquiera de estos modelos, si el, si la familia no quiere enviar a los niños a la escuela, quiere quedarse haciendo solo el aprendizaje a distancia, eso también será una posibilidad o todos tendrían que seguir este modelo si es el que escogen o el cualquiera de los modelos que escojan. Bueno, en este modelo en particular nos resulta mucho más difícil acomodar las familias que se van a quedar en casa. Los maestros en este modelo están trabajando en la escuela todos los días, aunque sea con grupo pequeño. Y eso quiere decir que no tienen el tiempo para apoyar a los niños que están trabajando en casa. Y por esta manera requiere, bueno, me imagino que va a requerer que los niños que se quedan en casa tendrán un maestro diferente porque su, su maestra de ahora ya está trabajando o estaría trabajando en persona. Y, bueno, esta será la última pregunta y ya vamos a empezar a cerrar la reunión. ¿Otra pregunta? Sí, para cualquiera de los, bueno, modelos, para cualquiera de lo que escojan que sí requiera a los niños ir a la escuela, o sea, de estar en persona, habría, ustedes estarían haciendo pruebas al personal de COVID o a los niños o cómo se asegurarían de que no haya, o sea, que haya los, el menor contagio y lo que no haya. Digo, asegurar, no se puede asegurar, pero ¿qué medidas tomarían para que estén más seguros los estudiantes? Muy buena pregunta. Bueno, será requisito que cada familia esté completando una encuesta diaria por medio de una, un app que se queda en el smartphone. Este app se llama Frontline y requiere, bueno, le pide a cada familia que entre información sobre los, los síntomas o la ausencia de síntomas de COVID-19. Eso será un requisito. El propósito con este app es evitar que un niño venga a la escuela cuando se sienta enfermo. También, bueno, puedo decir con mucha confianza que tenemos un programa de pruebas para los empleados, aunque sea muy difícil organizarlo, me imagino que para el enero eso ya estará en impuesto. Pero lo que no tenemos en este momento es un programa para hacer pruebas de niños. Será opción de cada familia hacer una prueba de COVID para su hijo, pero no veo en este momento que será posible para nuestro distrito ni para ningún distrito en California que tendrán un programa de hacer pruebas para los niños. Bueno, lo que estamos haciendo, lo que pedimos a nosotros es que estén buscando ustedes un email, un recado electrónico que le llegará mañana. Lo estaremos mandando a todas las familias en el distrito escolar. En este recado electrónico habrá una encuesta, otra encuesta, que sale en inglés y también en español. La encuesta va a incluir los modelos que hemos nosotros discutido esta noche. Y estamos pidiendo a ustedes que nos den sus perspectivas, sus opiniones, que es lo que les gusta, que es lo que no les gusta y que podemos hacer nosotros para hacerle a su familia mejor en esta próxima etapa de pandémico. Estaremos nosotros trabajando con todo esfuerzo a abrir las escuelas el día 13 de enero. Tenemos unas planificaciones muy complicadas que necesitamos completar, pero de todos modos sigue siendo nuestra meta que ya empezaremos la reapertura de las escuelas el día 13 de enero. Por parte de Jessica de Paz, quisiera darles a ustedes las gracias por su tiempo, su atención y sus perspectivas esta noche. Creo que estamos pasando nosotros por una etapa muy difícil. Todos nosotros, cada familia está sufriendo. Entendemos que los niños no están contentos y algunos están significativamente heridos en este momento. Así que estamos trabajando con todo esfuerzo a hacer lo mejor para la comunidad, proteger la salud, mientras estamos nosotros proveyendo una educación adecuada. Así que Jessica, muchas gracias a ti y Paz, a usted muchas gracias y a todos muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bye.